Hola chicas y chicos, buenas noches. Ya estamos listos. Hoy es jueves, ya no falta nada para terminar la semana. Ya se nos va pasando los días y se acerca un poco más la Navidad. Por ese motivo ya hemos adelantado un poquito la decoración de nuestra Navidad. Así que pues bienvenidos todos a esta clase que ya está con las pilas bien puestas para iniciar ya nuestro fin de semana, nuestro jueves que es acostumbrado a fin de semana. Como siempre, haciendo calentamiento, poniéndonos las pilas para seguir con el ritmo. Empezamos aquí. Suelta los hombros, suelta los hombros. Eso bien, suelta, suelta. Viene a las caderas, viene a las caderas. Eso bien. Quédate aquí. Eso bien. Eso bien. Eso bien. Vamos. Tres, dos. Quédate aquí. Abre. Mueve las caderas, mueve los hombros. Eso bien. Quédate. Tres, vamos. Arriba el brazo. Calentamiento, calentamiento. Tres, brazo. Abre. Tres, traje atrás. Tres, traje atrás. Muy bien. Arriba. Eso. Arriba. Tres, traje atrás. Tres, traje atrás. Tres, traje atrás. Cadera, cadera, cadera. Eso. Paso. 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 Eso, como bien. Abre. Mueve los hombros. Cadera. Y sube. Paso. eter. Tres, traje atrás. Tres, traje atrás. Calentamiento. Cienым. Palp Short. Y arriba. Cadera. mueve los hombros eso es eso es sube brazo rodando hacia atrás suelta, suelta, suelta suelta, suelta cadera, eso marcando el paso pie, eso paso cambio de pie paso eso es mueve los hombros suelta la cadera suelta, suelta, suelta eso es bien, buenas noches a las personas que ya se están conectando a la clase y a seguir hoy es jueves, casi ya cerca el fin de semana así que a ponerlos las pilas y a seguir con mucho ritmo a ver marcando dos veces doble y me queda se vuelve loca repite dos dos eso es sigue eso nada hacia atrás y te quedas ahí muy bien otra vez doble y te quedas eso atento mira uno dos tres eso es otra vez sigue eso es avanzar hacia atrás brazo arriba y queda que remeña otra vez arriba arriba eso muy bien avanzar arriba uno dos tres cuatro avanzar eso arriba eso avanza quedas queda aquí dos quedas 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 aquí dos otra vez otra vez arriba arriba eso bien dos 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 quedas muy bien sigue avanza hacia atrás y te quedas eso bien bien continuamos continuamos y aprovechamos al cien por cien la clase para seguir bailando listo marca el paso gira la cadera mueve los hombros una vez más cinco seis siete vamos ahora ahí otra vez queda ahí eso una dos ahí un uno y una una la arriba ha dos uno dos una esa y y hacia uno más eso 1, 2, 3, hacia atrás, eso, otra vez, 1, 2, 3, hacia atrás, eso, queda bien, me quedo al centro, cala, arriba, otra vez, sigue, arriba, otra más, 1, 2, 3, hacia atrás, eso, vamos, y me quedo al centro, 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 otra vez, otra vez, eso, ahora, arriba, una más, repítelo, eso, arriba, otra, eso, 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 que, 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 girando, 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 avanzar, y atrás, eso, y queda, que, de lado a lado, eso, muy bien, 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 continuamos, y vamos, camina, adelante, calma, estoy ganando por aquí, mucho, eso, para que darte una cosa, para que darte mi nación, para que darte tantas cosas, cinco, como lo haces yo, para que te metes cerca, para que sin tu tablerón, b,... darte si te metas... y... Midió... y la sentencia... y hacia atrás, dos, tres... diez, cu porte... y hacia atrás eniy engaging ¡Suscríbete! 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 ¡Jala! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Jala! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Y eso! ¡Pie derecho! 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 Seguimos bailando. Sí. Ajá. ¡Primer paso! ¡Primer paso! ¡Sube! ¡Primer paso! ¡Pan cuatro! ¡Piso! ¡A detrás! ¡Piso! ¡Primera! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Queda! ¡Pan atrás! ¡Pan atrás! ¡Una vez más! ¡Arriba! ¡Piso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fíjate! ¡Una más! ¡Arriba! 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 ¡Plata! ¡Aca! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz detrás! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y te pierdas! ¡Haz detrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avanza! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Vale! ¡Haz detrás! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Una zaya! ¡Vamos a hacer una zaya! ¡Trabajo de cintura! Ya sabemos que puedes utilizar el talón o la punta del pie, lo que te sea más cómodo. Puede ser con la punta del pie o con el talón, lo que te sea más cómodo. ¿Ya? ¡Saya negra! Eso es. Sigue. ¡Avanza! ¡Aquí atrás! Eso es. ¡Otra vez! ¡Avanza! ¡Aquí atrás! ¡Sigue. ¿Cómo quieres que yo viva, me grita si ha sido mío? ¿Te gusta? ¿Cómo quieres que yo viva, me grita si ha sido mío? Me grita, si a ver, me cubraste, me grita toda la vida. ¡Gírele, gírele, gírele! Si a ver, me cubraste, me grita toda la vida. ¡Ah, sí! ¡Avanza! Fui primero en tu vida, me grita, yo fui el primer. Me grita, fui primero en tu vida, me grita, yo fui el primer. Me grita, toda tu inocencia, me grita, se fue conmigo. Me grita, toda tu inocencia, me grita, se fue conmigo. ¡Nunca Dios vive, me grita, samba! ¿Por qué te quiero, me grita, samba? ¿Nunca Dios vive, me grita, samba? ¿Qué fuiste mío? ¡Negra, samba! ¡Azá ya es testigo, me grita, de mis amores! ¡Azá ya es testigo, me grita, de mis amores! ¡Azá ya es testigo, me grita, de mis amores! Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, eso. Está avanzando. Hacia atrás. Eso. Gíe. Y bueno, como quieres que yo grite, me grita, se ha sido mío, me grita. Como quieres que yo grite, me grita, se ha sido mío, me grita. Se mueve tu frase, que me grita, toda la vida. Otra vez, sigue, hacia atrás, eso, hacia atrás, fue primero en tu vida, me grita, yo fui el primer, me grita, fue primero en tu vida, me grita, yo fui el primer, me grita, toda tu inocencia, me grita, se fue tu vida, otra vez, otra vez, eso, eso, todo, quieres que yo diga, me grita, se ha sido mi vida, me grita, yo fui el primer, 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 me grita, yo fui Clase de jueves Ya estamos rapidísimo, pasa la semana Así que estamos jueves Tome un poquito de agua, recupérese bien, tome aire Y seguimos bailando Bueno, hemos hecho ya la decoración Hemos avanzado, no es todo Hemos avanzado un poquito la decoración de navidad Dándole la bienvenida también a diciembre Y por ahí Pues quien nos brinda estas clases El Club Terrazas El Club Terrazas está presente todos los días En esta clase Porque a través de la plataforma de Club Terrazas Es que nosotros podemos hacer las transmisiones De todas las disciplinas que el club ofrece A través de la línea online Donde todos podemos Activarnos Entrenarnos Estar al día con todas las noticias Y todas las novedades que puedan haber Así que bueno, que mejor pues que representar A Club Terrazas de Navidad ¿No? Club Terrazas de Navidad Quienes nos apoyan aquí Haciendo esta plataforma virtual A todas las personas que trabajamos para el club Para poder transmitirles a ustedes Las disciplinas que cada uno de nosotros dictamos A través de esta plataforma virtual Muy bien Continuamos bailando entonces Y seguimos Aального La Ordena Una vez Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanzando! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Avanzando! ¡¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bras pique! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Quídate, quídate, quídate! ¡Ruco! ¡Te quedas, te quedas, te quedas! ¡Buenas! 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 Me pareció súper buena esa versión en merengue de esta canción, así que por ese motivo la elegí y, bueno, pues la sumo a nuestra lista de canciones para ponernos pilas. Espero que les haya gustado esta canción también. Y en mis tiempos libres siempre estoy buscando, estoy nadando un poco en YouTube, chequeando canciones y siempre van saliendo estas canciones nuevas que me sirven para poder ir renovando música. Continuamos entonces. ¡Buenas! 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 dos, tres, y en el cuarto paso das la vuelta hacia atrás. Vuelvo a repetir aquí, uno, dos, tres, y en el cuarto paso giras. Es la única parte que voy a marcar en este momento porque lo demás es súper fácil. Seguimos entonces. Eso es. Tienes pasos. Ya sé que tengo cosas malas, tal vez, no soy lo que esperabas, pero hay nadie que te entienda como yo. Repite. Y tú, aunque no digas nada, siento que tu boca pica la lámina, y a veces se te mezcla con dolor. Cuatro, cuatro. No quiero que cambie, soy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quedo así, te espero. Cuatro. Y eso me importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se acudece de mí, ella me maltrata. Otra vez. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa. Te quedas con dos. Yo no te muero. Son los dos. Otra vez. Muy bien. Ahora sí, con el brazo. Cuatro. Un brazo. Dos. Tres. Repite. Contigo, con losanos, siempre lo convido. Mi mente se va a ir, me no tiene sentido. Esto no es lo más. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y ahora. No quiero que cambie, soy nada por mí. No hay el perfecto, yo te quedo así, te espero. Cuatro. No hay el perfecto, no hay el perfecto, yo te quedo así, te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se acudece de mí, ella me maltrata. Repite. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa. Me queda aquí. Dos veces. Tres. Tres. Muy bien. Aquí viene. Cuatro. 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 Eso bien. Dos de tres. Dos, tres. Estás bien. Una más. Eso. Ya lo has aprendido. Yo creo que ya te están saliendo mejor las manos. Oye, la, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Te puedo volver a la mano. Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Bailando, bailando Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Sale, sale de derecha Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ahora, avanzas Hacia atrás Ritmo para vacilar 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 Eso, hacia adelante. Eso es. Bailando. Vamos, ahora. Eso es. Repite, repite. Eso, bailando. Así, vamos. Eso es. Una vez más. Cuadranito. Eso. Repite, repite. ¡Vamos! 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 Una vez más. Arriba. ¡Vamos! 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 Suelta completa. Eso. Regresa. Suelta completa. Ahora, ¿verdad? Tiene el sabor, tengo el color. Me chicha la cuna, como mi tierra no hay ninguna. Tiene el sabor, tengo el color. Tiene el cuchillo, la arena y un poquito de color. Tiene el sabor, tengo el color. Tiene el pelo para el mundo con sentimientos de amor. Una vez más, ¿verdad? Tiene el sabor, tengo el color. Eso. Una vez más, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Tiene el sabor, tengo el color. Tiene el sabor, tengo el color. ¡Vada! Tiene el sabor, tengo el color. Tiene el sabor, tengo el sabor. Tiene el sabor. ¡Vámonos! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! Buena, buena! Ritmo negro de Eva Young. Ritmo color y sabor. Es lo que nosotros hacemos en la clase todos los días. Bailamos con ritmo, color y sabor Seguimos Esta canción que viene También la pongo recién hoy Jueves, jueves de estreno de canciones Es una canción muy buena Que también me gustó Es un poco más Con swing Media reggaetoneada Está rica la canción, es de Carlos Vives Y de gente de zona, espero que les guste Vamos a bailarla Y le pones todo el swing que puedas Y hay la música local ¿Quién es? Carlos Vives Pacífico y progres Gente de zona Lo mejor que suena Ya está en mi litoral Muy temprano salió a comprar Dos tickets para el petróleo Y ve a pacífico y cantar Vamos que un rey de curula Bien, 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 bien Juntaba en truco y fueron pelados Cuando de Cuba llegó la rumba Después corrido, eran seis chorreados Ay, mía Pacífica es poca Está Carlos Vives Y este es el soma Ay, mía no muda La fiesta Mira en esta noche Y este es el soma Es el soma Está cúbubre La fiesta Que está mi luna Que brinda Con el amor Y este es el soma Y este es el soma Y este es el soma ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Eso, está muy bueno ese ritmo, ese swing así que suma una bachata para ahí para bailar otra vez más bailar esta bachata mi amor en a mi lado corazón baila conmigo suavemente eso toda mi vida te busqué eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado lo único que quiero es bailar bailar esta bachata bailar esta bachata bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado lo único que quiero es bailar bailar esta bachata ¡Suscríbete! 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 Rica canción. Esta canción me encanta. La letra también es muy bonita y el swing que trae la bachata es muy, muy bueno. Seguimos entonces. Bien. Tiene una canción alegre, movidísima. Ella es mi fiesta, así que a darle con esto, este paso. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Y si no te sale sobre la cabeza, no hay ningún problema. Lo puedes hacer encima rozando el pecho. Porque de repente si tienes un problema con el hombro y te duele el hombro por subir mucho el brazo, hazlo aquí. Así es, no hay límites. Hay formas, nada más. Seguimos. Y si no te sale sobre la cabeza, no hay ningún problema. Lo puedes hacer encima rozando el pecho. Y ya un límite a veces de verdad lo piste. Hice mi tienda de la luz, no te puede ver. Y era tan linda que hampumbrado las estrellas. Y era tan buena que conoce una vida así. ¡Suscríbete al canal! 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 a través de la pantalla, por Zoom, por las reuniones que puedan tener, igual pues van a compartir y de todas maneras va a haber un poquito más de comida, ¿sí? Entonces, a seguir, a seguir entrenando, a seguir haciendo actividad física para quemar el exceso que te puedas comer. Entonces, ¿seguimos bailando? Muy bien. Bien, una canción más que viene aquí. Esta canción también es bonita. ¡Cambios, pibes! Eso, pero venía a tu madera, venía a tu odio. Precioso, ángel. ¡Aire! Hoy te tengo que decir, que el amor te encontré. Eres tú la mujer, que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad. Eres una adicción, y yo quiero bailar. Vivo a la luna por ti, buenos días, nada por ti. No hay que me pique esta nota, me estoy sufriendo por ti. Vivo a la luna por ti, son dos tiempos amores. No se me pase más, no lo he visto, mi otra vez. El amor te escucho. Y yo quiero bailar. ¡Aguien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro, chico, chico! ¡Seguro, 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 chico! Muy bien, con la canción que viene nos vamos despidiendo, agradeciéndoles como siempre la clase de hoy, a las personas que se han conectado, que han dado su espacio y su tiempo. Bueno, pues espero que les haya gustado esa decoración adelantada. Ojo, no es todo, es parte de la decoración, porque más adelante ya, cuando se nos acerca la Navidad, vamos a hacer otras cosas más. Pero por lo pronto, como lo dije en un principio, destacando Club Terrazas, porque a través de la pantalla de la plataforma online que nos brinda, es que nosotros podemos transmitir a ustedes todas las disciplinas que la plataforma virtual tiene, tiene a través de este club. Agradeciéndoles, además, la oportunidad que nos da a todos los profesores que estamos aquí en esta plataforma, para poder ayudarlos a ustedes a estar bien, a estar sanos, a estar alegres, desestresarlos. Y además, aprender muchas cosas que esta plataforma tiene. Simplemente, pues, es conectarse en las horas que tengan los horarios. Así de simple. Y bueno, pues, Club Terrazas de Navidad. Club Terrazas que está aquí de Navidad. Y por ese motivo es que se ha hecho un poco el hincapié, porque es así, que durante todo este resto del año, durante toda la pandemia que hemos estado encerrados con el estrés encima, con la preocupación, la plataforma de Club Terrazas nos ha ayudado un poco a desestresarnos, a relajarnos, a sentirnos mejor. Entonces, bueno, pues, qué mejor agradecimiento que siempre resaltar un poco eso, ¿no? A través de Club Terrazas estamos aquí todos, tanto yo, aquí para ustedes, y ustedes conectados para compartir buenas energías, alegrías, desestresarnos, sobre todo, buena salud, que es lo más importante. Bien, con la canción que viene nos vamos despidiendo y estamos aquí. Listo. Mañana igual nos encontramos a las 7 de la noche. Aire. Bota. Toma aire. Otra vez toma aire. Mueve los hombros hacia atrás, suelta los brazos. Dos. Eso. Suelta los otros brazos puestos. Eso es. Balancea de lado a lado. Una vez más. Cuatro. Tres. Vamos a volver todos bajos. Estira. Estira. Eso. Arriba, arriba. Eso es. Otra vez. Estira. 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 Y arriba. Cinco. Eso es. Va. Va. Aire, 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 aire. Una vez más. Eso. Flexiona y estira. Eso es. Cambio. Bien. 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 Acá. Cuida la pierna. Arriba, arriba. Mueve arriba. marcha. Lleva tu pies hacia atrás. Arriba. Eso. Cambio. Imatulaja. Toma la metida,ирenla. Flexiona, y sube. Eso. Arriba. Muy bien. Marchando, marchando. Cuatro. Eso. Vamos de lado a lado. De lado a lado, eso Sol, sol, nada más, nada más Cinco, seis, siete Eso, estiras Flexionas Puntas de arriba, levanta la espalda Puedes llevar tus manos hacia atrás Y sostienes, te sostienes en la zona de arriba Listo Cargas tu peso en la pierna de atrás Perfecto Cambiamos, y más Estiras, flexionas Cargas tu peso en la zona de arriba Muy bien Sigue, sigue, cuatro, tres Dentro, aire Una vez más Eso bien Eso bien Suelta, suelta, suelta Perfecto Muy bien Bueno pues Cuando pienses en volver realmente en algún momento Nos volveremos a encontrar En la sala de baile De Junt de Raza Yo me imagino que el otro año Ya las cosas van avanzando Todo va mejorando Así que espero que el otro año Nos podamos encontrar personalmente Con todos ustedes Las personas que han estado Y están todos los días conectadas En esta plataforma Nos encontremos en un momento Para seguir bailando Para seguir sintiéndonos bien De ahora De ahora Me queda decirles Y desearles Que tengan un buen descanso Relájese Y que mañana Pues tengan un súper lindo día ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias como siempre Por estar en esta clase Y compartir conmigo Este momento tan importante Chao Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!